¿Qué es la cooperación entre la Universidad de Santiago y el Ministerio de Bienes Nacionales? Bueno, desde el punto de vista, una de las dimensiones fundamentales que probablemente vamos a desarrollar es justamente la dimensión patrimonial del territorio, que es algo a lo que la Universidad puede aportar, tanto desde el punto de vista de la acumulación de saberes académicos que existen en la Universidad, como puede contribuir también desde el punto de vista de que esta Universidad constituye patrimonio. Como yo lo decía en el discurso, está una universidad pública, una universidad que por su hechura siempre ha sido además una universidad que permitió el ascenso social de los trabajadores, es una universidad que está vinculada indisolublemente a lo que tiene que ver con el desarrollo de Chile como república, de la construcción del Chile republicano. Entonces, esta universidad tiene saberes académicos que pueden contribuir a esta labor del Ministerio de Bienes Nacionales, de lo cual los bienes nacionales al servicio a la ciudadanía, pero al mismo tiempo es una universidad que es patrimonio. A nosotros nos parece que este convenio va a permitir establecer una alianza estratégica que puede permitir justamente que, desde el punto de vista del Ministerio de Bienes Nacionales y del Gobierno de Chile, avanzar en esta tarea de colocar los bienes nacionales al servicio a los derechos de la ciudadanía. La Universidad de Santiago, desde el punto de vista de su emplazamiento material, está ubicada en un lugar muy estratégico de Santiago. A nosotros como Ministerio nos parece que este es un espacio patrimonial y cultural que debería ser desarrollado y potenciado. Y por lo tanto, ahí hemos ido elaborando un proyecto que tiene que ver con redefinir el espacio en que se encuentra emplazada la universidad, como un espacio que pudiera albergar patrimonio, identidad, cultura. Pero ahí hay un proyecto de gran envergadura y muy ambicioso que podríamos colaborativamente la Universidad de Santiago y el Ministerio de Bienes Nacionales y el Gobierno de Chile empujar. Y al mismo tiempo nosotros pensamos que hay que explorar todos los cursos de acción que sean posibles. Fundamentalmente el ministro se refirió a cómo valorar el tema patrimonial a partir incluso del tema cultural y del tema histórico. Por lo tanto, nosotros hemos ratificado que somos una universidad que tiene mucho patrimonio y que goza su patrimonio y que hemos crecido en base a un patrimonio histórico, un patrimonio arquitectónico, etc. Y por lo tanto, yo creo que tenemos mucho, mucho que contribuir. Pero también el ministerio tiene mucho que aportar en términos de información, de características, de sus distintos hitos patrimoniales. Y podemos organizar en conjunto distintas actividades que vayan a conocer, digamos, haciendo un buen trabajo, digamos, que vayan a conocer las ventajas y cómo hacer llegar el tema patrimonial mucho más cercano a la población que a lo que está hasta ahí. O sea, lo que hemos hecho hoy día no es un mero ejercicio protocolar, es la objetivación a través de un documento formal de una voluntad que comparte el rector y que comparte este ministro, que comparte el ONC de Santiago y que comparte el Ministerio de Bienes Nacionales y el Gobierno de Chile.